Toma de la mano que tú eres cosa buena Esa noche quiero balas sobre la arena Yo soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy I'm your baby I can hear what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't wanna drama I'm your girl, I'm your girl I'm so nice Sexy mama Toma de la mano que tú eres cosa buena Esa noche quiero balas sobre la arena Yo soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy I'm your baby I can hear what you want I can hear what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your baby I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't wanna drama I'm your girl, I'm your girl Don't wanna drama Sexy mama Toma de la mano que tú eres cosa buena Esa noche quiero balas sobre la arena No sé una henna, no sé nada más Ven y pega, ven y pega Ya ora Give me boy, give me boy I'm your baby I got here, what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boys, don't be shy Don't wanna drama I'm your girl, I'm your girl I'm your sexy mama Toma de la mano que tú eres cosa buena Esa noche quiero balas sobre la arena No sé una henna, no sé nada más Ven y pega, ven y pega Ya ora Give me boy, give me boy I'm your baby I got here, what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your baby I heart in the best of all Will I come or call you I got here realised he me You're so confused Take me big boy, if you fool I got here for ten I got here for ten Later luz Get here for ten Better luz I got here for four Gracias.